Y si hay gente tonta e ilusa y soñadora, son los exiliados cubanos, al menos el 90%. Cogieron a los líderes, los hicieron ricos a todos, y entonces a los pobres con el mismo canto y con el mismo sueño de que estamos del lado del pueblo de Cuba, de que queremos la democracia, y de que estamos exigiendo respeto y libertad y derechos humanos, y que ahora sí que vamos para allá. Y muy buenos cubanos se ilusionaron con todo eso, y se armaron y ofrecieron la vida, porque desembarcar en Bahía Cochino era pagar el precio a recuperar la libertad de Cuba con la vida. ¿Cuántos no mataron y murieron allí? Inclusive a San Román, que era el líder, lo fusilaron, y a otros tres más, que fueron los únicos que Fidel Castro fusiló. Y metieron al pueblo de Cuba, los americanos, que son unos sinvergüenza, en una ratonera. Y la ley de ajuste cubano es eso, la ley de ajuste cubano fue diseñada para proteger a Fidel Castro. Hoy lo he visto a lo largo de los años que yo llevo en esto. No pueden hacer nada por su libertad, no pueden luchar por su libertad. Tienen que quedarse aquí. Yo les doy de todo, pero no pueden combatir contra ese régimen. Y así, ¿quién va a derrotar semejante tiranía? Entonces, eso es imposible. Eso es imposible. Y entonces, si vienes aquí y te pones a hablar, entonces, fuera del ejido. Si vienes aquí y te pones a hablar, tú eres de dedo. Porque dices la verdad. Y así, no se puede hacer patria ni liberar a nadie. Entonces, le han hecho creer a la gente que son luchadores por la democracia y por la libertad. Y ahí está Miami llena de sedes. Y España por allá, y Costa Rica por acá. Pero, ¿sedes para qué? ¿Reuniones en concreto, para qué? ¿Movimientos, para qué? Si no hacen nada de esos movimientos. ¿Viajes de la para allá en aviones privados de eurodiputados, para qué? Nada de eso sirve para que el pueblo de Cuba acceda a la libertad. Pero viene el encapuchado y es loco. Este encapuchado está en contra del exilio. Decir la verdad es estar en contra del exilio. Y por eso es que estamos como estamos. Y por eso nunca hemos resuelto nada. Por eso es lo que hemos cogido muchos palos y mucha cárcel. Y como escribió ahí una persona, Ferrer prefiere pasarse la vida entera preso, aguantando hambre. Y la mujer mandando denuncias que si no me dieron pabellón, en vez de coger y decidir de una vez por todas, el destino del pueblo de Cuba. Y yo recuerdo el video que él puso. Un video donde decía que él desechaba la lucha armada. Desechaba la lucha armada. Pero criticó a Fidel Castro porque en la gran piedra se sentó después del desastre del cuartel Moncada. Pero Fidel Castro andaba con un fusil. Y Fidel fue al Moncada con un fusil. Y nos hemos pasado la vida entera diciendo que si se perdió en el Moncada, que si combatió, que si no combatió, que era un delincuente. Todo eso que tú digas de Fidel puede ser verdad y puede ser mentira. Lo que sí hay una realidad. Fidel Castro no se cogió el dinero que los exiliados políticos le dieron. Fidel Castro cogió el dinero para comprar un yate. Fidel Castro cogió el dinero para comprar armas. Fidel Castro no le pidió permiso ni a los americanos, ni a Batista, ni al presidente Lázaro Cárdenas, ni a nadie para venir en la embarcación. Y lo cogieron en México una vez y le quitaron todas las armas. Y le quitaron todo el dinero y volvió a buscar dinero. Volvió a buscar armas. Pagaron abogados, soltaron a los exiliados y vino en el yate. Vino en un yate que se un día desembarcaron en Alegría de Pío, le mataron 70 hombres casi, 60 y pico de hombres. Allí le cayeron a tiro a todo el mundo y de los 17 hombres que escaparon, entre ellos estaba Fidel con su fusil Johnson calibre 50, su pistola, Col 45, en la cartuchera, sus balas y sus cananas. Y cuando llegó a la casa de Mungo Pérez, venían Camilo, Elchea, Almeida, Ramiro y 8 o 10 más. Y todos venían con sus armas porque el resto o habían soltado el fusil o se habían dispersado o los habían matado. Como fue el caso de Juan Manuel Márquez que lo mataron sin el fusil en un cañaveral, desesperado, huyendo, que salió hacerle señal a un carro en medio de un cañaveral en la ingenuidad y la locura y eran las tropas del ejército y lo mataron. Y Fidel los vio y le dijo ahora vienen con sus fusiles, con sus cananas y con sus balas. Pues miren, ahora sí los días de las dictaduras están contados y nosotros es bla, 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 ay, la, ay, pónmelo ahí, ay, mira lo que le hicieron a fulano, ay, mira lo que le hicieron a Mengano, ay, le dieron una bofetada a Perencejo, ay, quieren meter preso a sus tanejos y en eso estamos. Que más políticos parecemos una plañidera, prostituta plañidera de un, de un, de un cerallo, de un burdel, dando gritos y reclamando y pidiendo de misericordia que se nos respete derecho y que se nos respete en nada, olvidando la frase marciana, martiana y maseísta, la libertad no se mendiga, los hombres que aman la libertad no se la mendigan a nadie porque la libertad no se la tienes que pedir a nadie porque nadie da la libertad, la libertad es una condición propia del ser humano, mendigar derechos de hombres libres de cobarde, incapaces de ejercitarlo. Ahí está la canción de Juan Almeida Bosque, tanto que hablaban del comandante Juan Almeida Bosque, la canción dice, ya me voy de la tierra mexicana bonita, bondadosa y gentil, que mi tierra me llama, que mi tierra me llama a vencer o a morir, ya me voy linda Lupe y me llevo contigo un pedazo de ti. Esa canción la escribió Juan Almeida se llama Alalupe y le dicen Alalupe estaba enamorado de la mexicana hermosa, le dijo, mi tierra me llama a vencer y a morir y allí llegó el negro comandante Juan Almeida Bosque con un fusil y desembarcó y plomo con los casquitos y plomo con los batistianos hasta que triunfaron y nosotros 64 años después contando historias ay, ay, no pelearon son unos descarados son unos sinvergüenzas son unos rateros ay, ay, se los robaron todo lo cogieron con las armas y con la inteligencia y con la trampa y con el timo y con el embeleco y nosotros lo único que hemos hecho hacernos ricos con la trampa con el embeleco con el timo y con los sufrimientos de toda una nación aprovechando el dolor del pueblo de Cuba pero las armas para acabar con ese negocio que ha hecho vivir a tantos millonarios y ricos a coste de ese sufrimiento los de ayer y los de hoy de todas las épocas esas armas si no las cogemos porque entonces nos escudamos detrás de un falto pacifismo y decimos que no que ya la época no es de pelear y mientras como la época no es de pelear vengan reales para acá y venga dinero para acá y allá Liborio viviendo desde más de hace 64 años en la más probiosa y miserable esclavitud así las cosas compañeros y compañeras en el paraíso revolucionario reportando para ustedes de un lugar de Centroamérica el encapuchado de un lugar de Centroamérica